Bienvenidos a la isla. Muchas gracias. Qué bueno poder tenerles por aquí a Avi, que en realidad nunca creo que te haya visto en persona la primera vez que te veo. Conozco a tu familia de muchos años y soy muy amigo de Ronald y eso pues ya me hace más cercano a ti, aunque no te haya conocido. Así que bienvenida también. También a Alex, que está por aquí. Welcome. Y bueno, vamos a conocerlos un poquito más y voy a hacer algunas preguntas. Algunas están pactadas, otras van a salir espontáneamente. Espero que no haya ningún problema. Y me gustaría comenzar preguntando, pues, ¿qué se les perdió a ustedes, a dos canarios en Reino Unido? Porque tengo mucha curiosidad, ¿no? Con lo bueno que está aquí el clima y todo esto. Bueno, es una larga historia, pero para resumirla, nosotros fuimos a Irlanda, del norte, con el propósito de ir a la escuela bíblica por dos años y después volver a Canarias. Ese era nuestro plan. Pero Dios tenía otro plan y ahí estamos todavía siguiendo su plan hasta que Él quiera. ¿Y cuántos años fueron esos? Porque empezaron con dos. ¿Y cuántos van? Llegamos en el 2002, así que ya casi son veinte años. ¿Veinte años? La verdad que lo que no se nos perdió en el Reino Unido fue el tiempo. Desde luego que no. No fuimos por el tiempo. Eso está claro. No fuimos por el tiempo. ¿Y cómo es vivir allí, en Reino Unido? Me imagino que el cambio cultural es bastante grande o se han adaptado bien o se adaptaron bien cuando llegaron. El cambio cultural es grande y adaptarse costó su tiempo. No es una cosa que sale de buenas a primeras, sino tienes que conocer la cultura. Y vienes, eres extranjero, hay diferencias, por supuesto. Y cuando nosotros fuimos hace veinte años, donde nosotros estábamos, la cultura de extranjeros viniendo al país era algo que no conocían. Así que fue un choque para ellos, al mismo que fue para nosotros. Así que fue mutuo, digamos. Pero sí, ha costado un poco, pero creo que lo llevamos bien. Un poco cambiando el tema, he estado investigando con mi equipo de investigación esta mañana y me cuentan, yo le voy a preguntar a Abby, que es la que más te conoce, cuentan que a Raúl le gusta la música. ¿Puede ser o no? Sí, mucho, demasiado. ¿Hasta qué punto? Que se pone a tocar la guitarra y se olvida del mundo. Tiene que estar llamándolo. Me contaron eso y digo, no me lo puedo creer, que Raúl es aficionado a la guitarra y le cantaste en la boda, ¿puede ser? No queremos romper matrimonios en el día de hoy, no es el propósito. ¿Qué canción le cantaste, Raúl? Pome como un sello en tu corazón, basado en la iglesia. Fue tan buena que el padre de ella lloró. ¿Sí? Sí, sé. ¿Pero de emoción o...? Ah, bueno, eso no lo sé. ¿O no sabes? Eso no lo sé. Y aquí tenemos a Abby y yo creo que muchos aquí hemos hecho el libro de 40 días y hay algo que, bueno, los tengo ahí, los iba a enseñar, pero... Yo ya también lo sabía, pero no me acordaba y me lo recordaron. Hay algo que tiene que ver Abby con estos dos libros. Falso y 40 días. Vale, muchos que nos ven, pues lo han... Lo han hecho, lo han hecho y demás, ¿no? Y cuéntanos un poco, no sé si es Raúl o tú, Abby, ¿qué tienen que ver contigo esos libros? ¿Qué tienen que ver conmigo? Pues no sé yo. Pues que yo tengo un poco de... ¿Cómo se dice eso? Un poco de... Tiene un poco de experiencia. De experiencia. Eso, ya ni me sale el español. De experiencia con maquetar libros y cosas de esas. Y pues mi hermano me pidió que si podía ayudar con Andamio a hacer esos libros y así fue como salió. Y ya voy por todo. Pues han salido bastante buenos, ¿eh? Gracias. Sí, la verdad que nosotros hemos podido realizar el de 40 días y la maquetación está súper buena. Y la verdad que, bueno, ya que están aquí les recomendamos hacerlo y leerlo también. Bueno, si les pregunto, no sé si ustedes son muy de series o de películas. ¿Series o películas? Un poco de las dos, ¿verdad? Un poco de las dos. Un poco de las dos. ¿Y qué series están viendo por último? ¿O han visto la última que han visto o la última película? Esa es la que te gusta a ti, la de... ¿Cuál? Es que mi pronunciación todavía no es muy... El equipo SEAL. En español se... Ah, vale, vale. No sé cuál es. De un equipo de... Ah, de... De soldados Fuerzas Especiales Norteamericanos, que son unos loquillos. Y tiene una historia bonita porque habla de lo que significa ser parte de algo importante. Y es acción. A mí me gusta la acción. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo fue? ¿En versión resumida? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue que...? No fue por internet. Eso está claro. ¿En otra época? En aquella época no había internet. ¿Cómo nos conocimos? Ah. Yo no me acuerdo ya. ¿Que tú no te acuerdas? Porque ustedes iban a iglesias diferentes. Sí, somos de iglesias diferentes. Por eso digo. Bueno, ¿cómo nos conocimos? En versión abreviada. Yo serví en infantería con el hermano de ella, en Canarias, en Las Palmas. Y un día su hermano me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a casa a cenar? Y así pasamos un momento juntos. Digo, vale, perfecto. Y fuimos a la casa y cuando entré en el comedor, voilà, ahí estaba Abby. Y digo, Chacho, ¿dónde has estado tú por toda mi vida? Que no te he visto, nunca te he visto. Pero lo gracioso... Qué romántico. Sí, ¿no? Pensé que te ibas a tirar su brazo en ese momento, pero todavía no he llegado. Nah. O sea, me costó, me costó. Pero lo gracioso es que yo conocía a los hermanos de Abby. A Ronald, a Jorge y a Juan Antonio. Los conocía muy bien, pero a Abby nunca la había visto. Nunca. Así que podríamos decir que fue amor a primera vista. Sí. Creo. Creo. ¿Sabes qué pasa? Es que lo estoy escuchando a él y me acuerdo de mí mismo porque yo también tengo mi propia versión de lo que pasó. Ah, sí. ¿Sabes? Entonces creo que a la mujer ella tiene otra versión. Ah, vale, vale, vale. ¿Fue igual? Sí, sí. Eso yo es raro. Que sí, muchachos. Que sí. Ok. Bueno, y volviendo un poco a las preguntas del principio, ¿cuál fue el mayor reto como matrimonio? Porque fueron, ya habían viajado y ya estaban casados al salir de las Islas Canarias, ¿no? Salir de su zona de confort. ¿Cuál fue ese reto como matrimonio? Yo creo, bueno, te puedes contestar algo diferente, pero yo creo que personalmente estábamos literalmente recién casados cuando salimos. Creo que un año o dos de casados. Dos años de casados. Personalmente para mí el reto es hacer la mayoría de tus años como matrimonio sin nadie de tu familia a tu lado. Eso para mí personalmente fue un reto. No tenía dónde ir, no tenía... Entonces, claro, era todo nuevo, era el matrimonio, un andar nuevo, un país nuevo, una cultura nueva, el idioma, todo era nuevo. Y es eso, es el estar. Quizás usando el lenguaje de aislado, parecía que estabas aislado porque ¿dónde vas? ¿A quién vas? ¿A quién llamas? El teléfono sí está ahí, pero no es lo mismo tener una persona. Quizás para mí ese fue el reto. Quizás. Sí. El depender nada más que uno del otro y de Dios, ¿verdad? Claro. Sí. Es un reto bastante grande y porque el primer año de matrimonio siempre dicen que es como el más importante, ¿no? El más complicado también. Lo que sí puedo decir en base a eso es que por el hecho de no haber tenido a nuestra familia alrededor, quizás nuestro matrimonio, el fundamento es en Dios, es sólido, está claro. Pero la cercanía es uno al otro. Nos tenemos el uno al otro y siempre hemos contado con eso, ¿sabes? Y yo creo que eso nos ayuda bastante. ¿Y cuáles están siendo los retos ahora mismo como familia? Porque ya son tres, ya no son dos, no es un matrimonio recién llegado. ¿Cuáles son esos retos ahora en el presente y quizás no tan presente, sino también en futuro, pensando ya más adelante? Qué buena pregunta. Qué pregunta. Qué malo. Pues ahora con todo el rollo este del COVID, me supongo que es el no poder salir con más gente, tienes que estar muy, ¿sabes? Tienes dos o tres amigos, no puedes salir con más nadie. Y sobre todo para ella es difícil, tienes que estarle diciendo, no puedes ir a casa de tal, no puedes jugar con no sé quién, no puedes ir al parque. Parece que estás diciendo no, no, todo el tiempo. Pero eso es que estamos en familia siempre, siempre nosotros tres, como que no te puedes comunicar con más gente. Pero por otro lado está bien porque creces como familia y confías más en el Señor y te apoyas en Él y eso. Y ha habido un cambio porque, bueno, para los que conocen o no conocen nuestra historia, nosotros no podíamos tener familia y estuvimos así por 17 años, 17, 18 años. Y el haber pasado tanto tiempo, nada más que nosotros dos, pues eso ya empieza a crear como una, digamos, una manera de vivir, te haces al paño. Sí. Pero cuando Alex llegó, eso cambió. Un cambio, ¿no? Y es un cambio muy fuerte, un gran cambio. Entonces, es otra vez el adaptarse a no solo somos nosotros dos, sino ahora cuando sale te tienes que llevarme de a casa porque es con lo que hay. Porque si un cambio, que si esto, que si lo otro, que si el agua, que si la galleta. Pero eso está bien, es una parte de la vida, pero al futuro, pensando en el futuro, es el ejemplo que ahora estamos dando. Es como vivimos delante de ella. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que le estamos enseñando? ¿Cuál es el... ¿Qué es lo que le vamos a dejar? ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a ella? Yo creo que ese es el reto. Sobre todo en el mundo en el que vivimos. Es un gran reto. Sí, sí, sí. Lo que tienen por delante, los que somos padres lo sabemos y... Y más ahora, como están todas las cosas, ¿no? Desde luego. Y ahora, ¿a qué se están dedicando ahora ahí en Inglaterra? ¿Qué llegaron, estuvieron estudiando y después qué? A comer pescado y papá. Resumiéndolo, estudiamos, terminamos el seminario. Como Abby dijo al principio, lo que nosotros pensábamos que iba a ser por dos años, el Señor lo cambió y nos llamó a trabajar con la metodista libre, la cual nunca habíamos conocido. Cuando llegamos a Norte Irlanda, la primera vez que oímos hablar de ello, nos gustó cómo trabajaban y comenzamos a trabajar con ellos. Ellos nos invitaron a ser parte de la iglesia donde estábamos. De ahí, pues, comencé el camino del obispado, no del obispado, no, eso está muy grande, del prebítero. Y nada, fui ordenado hace, bueno, en el 2010. Y desde entonces hemos estado pastoreando en el norte de Irlanda por 7 u 8 años y ahora en el sur de Inglaterra. Y con respecto a eso, después de todo este tiempo, más de 10 años metido en todo este tema, lo mejor del ministerio. Lo mejor del ministerio. Tanto para uno como para otro. Cada uno lo puede vivir de una manera diferente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo mejor del ministerio? Lo mejor, sí. Tomar café y comer queque. ¿En serio? Ahora digo yo, ¿en serio? Lo mejor del ministerio. El poder, el ver la transformación que el poder del evangelio tiene en las personas, para mí es lo mejor del ministerio. ¿Y desde tu punto de vista, Abby? Sí, lo mismo. Sí, ver vidas transformadas, sí. Eso impacta bastante. ¿Y lo peor? ¿Lo peor? Cuidado que esto te lo puede estar viendo alguien que te conozca. El té. No. Lo peor. Lo peor. Ah, lo peor es... El tiempo. El tiempo. Que no tienes tiempo para hacer todo lo que quieras hacer. Ah, no tienes tiempo para... Sí, quizás. Ya, quizás. Quizás. Sí, y ver... Ya. Como mismo así ves el poder que el evangelio tiene para transformar, también yo creo que lo más triste es ver a aquellas personas que han sido tocadas por el evangelio y que miren atrás y que vuelvan atrás. Eso para mí es lo más triste, quizás. Sí. Y ya como última pregunta, ¿qué les dirías a aquellas parejas jóvenes, recién casadas, que están a punto de marcharse a otro lugar, quizás como ustedes, a estudiar, a prepararse? ¿Qué les dirían de cara a lo que pueda venir? Miren a Cristo, confíen en Él, tiempos malos van a venir, eso está claro, pero es en el momento del tiempo malo donde Él manifiesta quién realmente Él es. Porque en los tiempos buenos es muy fácil decir, ah, voy a seguir a Cristo, pero es en el reto donde realmente se ve qué es lo que hay en tu corazón. Y ese sería, creo, de mi parte, ese sería mi consejo. Mira a Cristo, síguele a Él, aunque a veces lo que te pida no tenga sentido. Para nosotros hace 20 años no tuvo sentido el ir al Reino Unido, sobre todo donde fuimos, en el norte de Irlanda, donde el terrorismo estaba en la cima y no tenía sentido. Pero Dios tenía un propósito, ese sería mi consejo, sigue Cristo. Yo te lo he dicho otras veces, pero recuerdo en días de oración unida, con otras iglesias, vamos a orar por Raúl y Abby. Y hoy es una realidad tenerles aquí y escuchar todo lo que el Señor ha hecho en ustedes, y cómo el Señor ha trabajado y sigue trabajando, y va a trabajar también, ¿verdad? Y bueno, darle las gracias por contestar, por ser valientes, y nos gustaría orar por ustedes ahora, ¿vale? Señor, gracias, gracias por la vida de Raúl, de Abby, de Alex, gracias por tu amor hacia ellos, por tu fidelidad, porque hemos visto y vemos cómo tú los has cuidado hasta ahora, les has dado un propósito, y queremos, Señor, pedirte que tú sigas trabajando en ellos y a través de ellos. Gracias por su ministerio, por lo que hacen, por su familia, y bendícelos, Señor, en esos retos que tienen por delante, Padre. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.